Bien amigos de Rancho Grupero, estamos, estamos festejando el Día del Albañil y bueno, qué mejor manera que, bueno, conmemorar lo que ellos hacen día a día y lo vamos a hacer en un concurso, ¿te late? Desde luego que sí. Bueno, vamos a mandar un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de su televisor y la gente que nos ve por internet también, un saludo para todos ellos. Bueno, vamos a hacer la competencia entre el grupo... Caudal de Tierra Fría. ¿Y este? Cuadro Musical Deseo. ¿A quién le quieres dedicar la victoria? A mi novia. Ándale, ¿y tú? A todo el club de fans. Y al club de fans. Bueno, pues para que no se nos vaya a acabar el tiempo, vamos a comenzar. ¿A la cuenta de tres o a la de 3, 2, 1? ¿Cuál les gusta más? Cuenta de tres. A la cuenta de tres. Vámonos, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y bueno, Caudal va arrasando, hizo pedazos a mi amigo. Ahí viene, ahí viene, viene. Viene, corriendo, corriendo. Tiene que dejarlo ahí. Ahí está. Lo logramos. Bueno, cámara, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Yo no vi porque a mí me taclearon. ¿Quién ganó? A ver, restamos la repetición instantánea. ¿Quién ganó a ver, Chá, el público? Primero, el público. Sí, yo creo que llegó. Un aplauso para él. Sí, le iba golpeando. Dice que Caudal perdió. Bueno, ahora pasa de este lado, pasa el grupo Super A. Bueno, quedan en el sillón. No, 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 iba a decir el sillón de la tristeza. Pero ese es otro programa. Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Ahí estuvo, ahí estuvo. Ahora tenemos al grupo Super A. ¿Quién lo recibe de aquel lado? El solo. No, pero, ¿vas y vienes? ¿Vas y vienes? ¿Sí? Bueno, pues no se diga más. Vas y vienes. ¿A la cuenta de tres o tres, dos, uno? Espérese. Estamos dejando respirar acá porque, sí. Espérate, ¿a quién le dedicas tu victoria? A todos los albañiles, gracias por su trabajo. De verdad, sí se la rifan. Sabemos lo difícil que es hacer una casa. Para la próxima voy a respetar más al albañil. Que decía, no, pues ahí es la barda, ahí es la más alta, dice. No, sí todavía. No, pero qué buenos trabajos se hacen, ¿verdad? La verdad, sí, sí, lo hacen con amor. Y bueno, nosotros hacemos este programa con amor para ellos. Y bueno, tú la victoria, ¿a quién se la quieres dedicar? A toda la familia, Antonio, que también son familia constructora. Y a toda la familia Cerro, ahí en Santa María del Monte. Ahí está. Bueno, pues no se diga más, a la cuenta de tres. Porque ahora sí, el que gane va a ser el pasito perrón aquí. ¿Sale? Vámonos. Uno, dos, tres. Ahí está. No, superarse, está quedando un poco lento. La victoria está yéndose de sus manos, al igual que ese costal. Pero yo, en esta ocasión, me voy a hacer para acá. Eso, ¿qué dijo ya? ¿Qué dijo ya? Le volví a aventar un costalazo. Y bueno, la victoria es para mi amigo Julio. Julio. ¿Cómo que? Revancha sería, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la música de Rancho Grupero Internacional. Recuerden, estamos festejando el Día del Albañil. Si tienen un albañil en casa y no se les olvidó por algo, si están viendo el Rancho Grupero, es hora de felicitarlos. Continuamos con más saludos a toda la gente que nos está viendo. Continuamos, sigan en Rancho Grupero.